Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro, hoy, 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 oi, oi, se llama Morena, no lo irás, ven vas a danzar, futuro, hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza que es una locura, morena ven ame a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver que es Kuduro. Balanza que es una locura, morena ven ame a mi lado, nadie va a ficar parado. Oi oi oi, oi 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 oi, é pa quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro. Oi oi oi, oi 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 oi, seja morena ou doira, vem malançar Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro A.N.X Baila azul, A.N.X Tabu, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar de noche, la luna, burras de estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que dice que está tomando el sol, un cuerpo de vida ha caído a un baicador, un baicador. Mi nena, menea, una cintura prendía candela, mi nena, menea, no sé cansar, mi nena, menea, bailando así, mi nena, menea, rob the bow, rob the bow, mi nena, menea, la cabora, mi nena, menea, vela de la favela, vela de la favela, vela de la favela, oye, azul. Llorando se fue tan que un día me hizo llorar, llorando se fue tan que un día me hizo llorar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a un dibujo A recordación va a estar presente a un dibujo Danza, sol y mar, guardar en un hollar, tu amor vais querer encontrar Amando estaré, a lembrar que este amor, por un día, un instante, vuelve A recordación va a estar presente por ti Soques la mano, la noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarte Una sirena que hechiza mientras tomando el sol Con fuerza a pequeña, grito, Papa y Camor Con fuerza a pequeña, grito, Mamma y Camor Vigeno, bienheo, una cintura prendida, candela Vigeno, bienheo, réponse por el sol Vigeno, bienheo, pose por su sol Vigeno, bienheo, como se le por su sol Vigeno, bienheo, como se leen Vigeno, bienheo, rock the bow, rock the bow Lineno, lineno, la luna, la sedeña Lineno, lineno, la luna Lineno, lineno, la tualla, la nena Lineno, lineno Ey, 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 ey Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas Lindísima Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, enrola de cigarrillo, tú sabes que yo soy Armando Lillo Esto deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo rentado Y lo mío, yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes horario Ay, mi madre Aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando Formando escándalos Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiga Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día Ella quiere su medicina 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 Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale cosas ricas Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica AMX, el orfanato Danza Kuduro Lucha en todo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y esa Kuduro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y esa Kuduro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro Lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver, este es Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye Es pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, ven a danzar Kuduro Oye, oye, oye A lo espalha Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X. Miss Worldwide Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísimas Bellísimas Lindísimas Y ya tú sabes resto Yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Música Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Música Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca y afuera sigas río, tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dí la ley y ya ya, yo soy Armando formando escándalos Yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh